... Como decíamos recién, volver a la casa, como egresó de esta universidad, la verdad que poder volver a un lugar donde uno se formó, digamos, y su primera arma es muy lindo, encontrarse con gente conocida, gente amiga. Así que bueno, en primer lugar eso, en segundo lugar agradecer también a la Comisión Centro-Ouest de Jerez por la invitación a participar. Estamos en un contexto, digamos, medio raro con el tema de la pandemia, pero bueno, sin embargo, es muy buena la iniciativa de continuar con esto, con las medidas que esto requiere. Así que bueno, encontrarnos con una torada muy linda, la verdad que la vimos una torada muy homogénea, de muy buena calidad. Creemos que hemos estado a la altura, digamos, de la circunstancia y la verdad que hay un grupito de toros muy destacados. A nuestro entender, nuestro criterio. Pero bueno, básicamente tratamos de ponderar, digamos, todo lo que un reproductor debe tener, haciendo mucho hincapié, digamos, en su conformación principalmente, en su aptitud carnicera, buscando siempre esto en la raza Hereford. Y la verdad que creo que se ha visto una torada muy pareja, muy buena también en su circunferencia escroatal, se la vio también muy pareja. Así que bueno, la verdad que ha sido para nosotros una experiencia nueva, pero a la vez muy linda. Bien, te veía ahí con tu compañero dialogando y discerniendo sobre esto y quiero hacer énfasis en esto que vos me decís, vos venís de la rama del asesoramiento privado y especialmente en rodeos de carne, así que me imagino que estuvo ahí puesto el punto. Exacto, exacto, asesoramos varios rodeos de carnes, manejando también varias razas, digamos, por ahí un poco más en porcentaje, nos representa más las razas cruzas porque nos mueve un poquito más hacia el norte, pero bueno, la verdad que la Hereford como raza, y siempre decimos como raza cruzante, aporta muchísimo en esa blandura que tiene, así que la verdad que es muy lindo. Y encontrarse sobre todo con animales muy parejos está muy bueno. ¿Cuáles fueron los criterios ya un poco más específicos, hablando del punto de vista carnicero, que estuvieron eligiendo? Bien, lo que es la parte con carnicero, bueno, tratando de buscar siempre conformación, era posible que sean toros largos, de buen desplazamiento, de muy buen arco costal, toros también con muy buena pierna, buena musculatura, que descienda bien, digamos, se los garrone la musculatura, y creo también funcionalidades, verlos también un poco desplazar, y además la verdad que tenemos un contacto también con una torada muy sana, o sea prácticamente sin nada para objetar, así que eso también hace un poco más fácil las cosas.